mira amor favorcito hay que a la esposa mía se le quedó una como un brazalete una vainita en un carro ahí que lo cogió en el 3 cooper plaza fue el 90 yo creo que fue el 90 él dice que no hay nada mi amor pero como que no hay nada que pasa con ustedes como que no hay nada cuando no es que le mandan un carro no todo sucio todos ellos los cigarrillos entonces ahora también son ladrones tú considera que somos ladrones pero que tú me estás diciendo a mí que no hay nada a lo que usted combinación con este tipo para estar robándose más y que todos los regales a ti pero no me diga lo que dice ahora que no hay nada pero yo te he dicho a ti que no llames a esa gente al oye lo que te voy a decir que yo siento a tu nombre mira si no aparece el brazalete de mi esposa yo voy con la policía yo voy a hacer el reporte mi amor yo cumplo con decirte lo que me dijo el chofer oye lo que te voy a decir a ti porque yo no sé de una forma indecente te llamo ahí al teléfono para atrás no me quiere coger la llamada porque se lo cogí ahora tú me ofendiste yo no tengo la necesidad de cogerle nada a nadie bueno pues entonces yo quiero que el brazalete que aparezca si no vamos a tener problemas yo quiero escuchar yo quiero escuchar el reporte no importa haz lo que tú tengas que hacer pero comunícate con el chofer mira a ver si eso está ahí porque yo lo hice quiero hablar con el manager comunícame tú con él yo quiero que se dé cuenta porque él no está aquí llámalo te voy a dar su número celular pero comunícate con él y ponme en la línea con él o con el chofer yo quiero que no puedo hacerlo de aquí señor tienen que apuntar el número señor que estoy demasiado dice aquí pero yo necesito lo mío porque todo lo que lo robaron lo que no lo que ustedes que tú me quieres tratar como yo soy un animal eso no es así no 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 el que está ofendiendo y tratando a uno así es usted no estoy diciendo que ni siquiera habla con el manager porque yo no puedo hacer más nada bueno entonces tú agarras apuntar el número pero por una persona inteligente agarra y dice mira espérate tú le marca el mal y dice mira tengo tres caballeros aquí y pasa y no puedo hacerlo de aquí como te lo puedo explicar si pudiera ya lo hubiese hecho señor pero que es una base que eso tiene diferente no puedo hacerlo no tengo el sistema aquí de esa manera bueno tampoco me levanté la voz ni me limita el mínimo que tú te estoy diciendo la cosa con cucharita puede marcar el número dame el número tres seis seis cuarenta y tres sesenta no pero tú me estás dando número tú me estás diciendo tres seis seis cuatro tres seis cero el nombre del esmélido fortuna puede llamarlo ahora mismo tres seis seis pero tú me estás dando tres seis ahí tres tres seis ok el tres seis cuatro tres seis cero es el número 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 de más porque estoy dando número de más porque está entendiendo mal oye enfócate que yo no te estoy dando número equivocado pero porque tú me dices foco yo a mí yo no te yo no te ofendí yo te estoy dando que te enfoques muchachos yo no no ponga palabra en mi boca que yo no he dicho ok 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 tres seis seis ok cuárez cuatro tres seis cero pero esto es lo que tú me estás diciendo cuatro tres viene siendo treinta y tres treinta cuarenta y tres sesenta o tres seis seis cuarenta y tres sesenta ese es el número de quién melido fortuna se llama lo puede llamar ahora mismo pero es que yo no tengo que si tú pudiera hacerlo porque yo no puedo hacer no marcar llámalo directamente a él y tú no puedes llamarlo de tu celular y entonces de maría te lo está diciendo en español no puedo hacerlo pero entonces el dueño la base también es parte del robo desde el resalente porque yo considera se llama a la policía señor yo estoy pero tú si eres mala tú si eres mala educada es oye las cosas 20.000 yo tengo las líneas no lo tú debería conseguir otro consigue otro trabajo que tú no tienes capacidad para tu trabajar en un sitio con relaciones humanas que tú puedes estar bregando con la gente esto es inconcebible que tú me hagas cerrado un teléfono a mí yo soy el cliente estoy diciendo que no puedo hacerlo yo llama el manager como tú me llamas que a mí llámalo a él tú tienes que ser más responsable no 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 el problema que no puedo ser triwey por la base no puedo te lo he explicado 20.000 veces entonces yo soy la más educada ok te digo algo te digo algo dígame ok yo soy rubén esto es una broma telefónica que te mandaron hacer alo loco pero esta mujer no me quiere coger ese teléfono ni para dios yo te dije es de una víbora se llama la tuve entre líneas ok quédate ahí de hoy así el que una broma era no relajé quien era fue el que te mandó hacer la broma el mismo 220 qué malo mi amor escúchalo por mi canal de youtube rubén el papalote papalote tu comentario es muy importante para mí suscríbete dale a me gusta bechito